¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse 2. ¿Se acuerdan ustedes que yo les comenté que además de los capítulos de la serie, íbamos a tener otros capítulos de Dragon Ball que no iban a ser parte de la serie, como capítulos no canon en los que íbamos a estar explorando el mundo libre, entrenando con maestros y haciendo cosas varias? Pues este es uno de esos capítulos y ya tenía muchas ganas de grabarlo porque desde la semana pasada, justo casi cuando me enfermé al segundo día, me puse a conseguir las esferas del dragón y ya las tengo todas. Y ya sé exactamente cuál es el deseo que voy a perder. De hecho, conseguí las esferas del dragón con esa intención de pedir el deseo de obtener un nuevo personaje jugable para liberar a Hit de una vez por todas, que podría ser uno de los buenos compañeros que me podría llevar en las misiones secundarias. Así que lo quiero, vamos a desbloquearlo y además vamos a utilizarlo para ver más o menos cómo pelea. Tienes 7 esferas del dragón, ¿quieres invocar a Shenlong? ¿Claro? ¡Claro! Pues para eso las conseguí, las conseguí con todo el esfuerzo del mundo, que por cierto en las bonificaciones que te dan diario, hay veces que te dan esferas del dragón, pero en mi caso como yo ya tenía las 7, no me dieron una esfera del dragón, me dieron una insignia legendaria de Mr. Satan, la cual cambié por efectivo y por esa razón ahora ya no soy pobre. Ya tengo casi, casi tengo mi primer millón de zenys, ¿saben? De ser pobre al principio de la serie ya casi tengo un millón de zenys que no me los he gastado. Sí he comprado como que dos, tres cosillas sin mucho valor, pero hasta allí. Hola Shenlong, ¿qué dices? ¿Qué cuentas? ¿Qué dices? ¿Cómo dices que te va en las esferitas del dragón? Habla, ¿estás mudo? Órale, pues qué vozarrón, ¿eh? Pues qué vozarrón, anuncia tu deseo, solo te concederé uno. ¡Ah! ¿Por qué uno? ¿Qué no se supone que concedes tres? Hombre, estas esferas del dragón van de mal el peor, de veras, ¿eh? Quiero un objeto raro, quiero estar elegante, quiero ser más fuerte, quiero crecer, quiero un nuevo ataque definitivo, una nueva habilidad especial, quiero más personajes jugables. Esa, todos estos deseos, ¿saben? Es algo... Ah, quiero medallas, mira, este es un deseo nuevo, pero todos los demás son idénticos a como eran los deseos en Dragon Ball Seno Versulo. Bueno, si no habéis visto la serie, te lo voy a dejar aquí en las sugerencias para que te des una vuelta de qué es lo que te da cada uno de estos deseos, pero yo lo que voy a pedir ahorita es personajes jugables. ¿Solo tengo que satisfacer esa petición? Pues no, puedes satisfacer muchas, pero tú solamente me dijiste que una. ¿Qué clase de... qué clase de pregunta tonta es esa? Él me dijo que solamente me podía conceder un deseo y luego me pregunta que si solo tengo que satisfacer esa. Hit, ya puedes seleccionar a un bloo entre tus personajes. ¡Uuuu! ¡Ya tengo a Hit! Tengo ganas de utilizar al Hit real, porque el único que utilicé fue el del mod del Dragon Ball Seno Versulo. Y lógicamente no tenía ninguno de sus ataques reales, no tenía su estilo de pelea, ni nada de eso. Y tengo muchas ganas de utilizarlo para ver si su forma de pelear es tan rápida y tan épica como lo era en el anime, que se vea más o menos del mismo estilo. Lo que no me gustó es la musiquita que le pusieron, ¿eh? Esa musiquita que tiene ahora el juego, no sé, no me simpatiza del todo, pero creo que llego más rápido con esto. ¡Uuuu! ¡Voy en el palito de Tao Pai Pai! Aunque suene feo, aunque suene feo, yo lo sé, yo lo sé que suena feo. Pero voy en el palito de Tao Pai Pai. Combate of a batalla libre. Vamos a un 1 vs 1 utilizando a Hit. Y luego yo voy a pelear contra él también para ver qué tan bueno, qué tanto le aguanto a él. ¡Oh! ¡Míralo! Aquí está. Justo entre los últimos personajes. Lo que no sé es si en algún momento vamos a llegar al punto de la historia en la que Hit aparece. Eso también estaría de lujo. ¿Qué ataques tiene? Aquí me debe de decir cuáles son los ataques que tiene. Saltar en el tiempo. Bomba Molotov. Levantamiento instantáneo. Colisión de puño veloz. Puño fantasma. A ver. A ver. Y vamos a pelear contra Goku. Contra el más fuerte que tenga, que es este. Y vamos al lugar que sea. Aquí. Perdón. Perdón que me muero. Todavía no estoy completamente curado de la tos. Así que si me escuchan toser de repente. Perdón por ello. Pues tengo más vida que este Goku. Tengo. Uf. Llegó por atrás. Uy. Pero tiene un montón de resistencia. En cuanto a atributos está muy parecido al mob que aparecía en el 0 vs 1. A ver. Quiero ver tus técnicas Hit. Quiero verlas. Los combos. Por ahora. No me sorprenden demasiado. Baja un montón. Eso sí hay que resaltárselo. Que baja un montón con ataque básico. Aunque no meta demasiados golpes. Pero si es mucho lo que mete. Quítate Goku. Ah que la fregada. ¿Por qué? Es que. Ah. No. Su ataque rompedor definitivamente no me gusta. Ese ataque rompedor no me gusta. Para nada. A ver. Ataques. Vamos a utilizar este. Órale. Se ve chido. Órale. Se ve bueno. Tengo más de mil años. La super alma de Hit. Oh. Esa alma. Tengo que ver qué es lo que hace. Y si me convendría conseguirla en algún momento dado. A ver esto. ¿Pero qué? ¿Pero qué clase de ataques tienes? ¿Es de super golpes él? O sea él no. No tiene otra cosa más que super golpes al parecer. Ok. Vamos a meterle un combo. De este. Es que. Con todo lo que mete con los ataques básicos. Créanme que no necesita más eh. Ve todo lo que mete. Le bajo. Lo que le bajaría con un ataque especial. Con un combo se lo aplico. Pero me quedo con ganas de ver qué es lo que hace su ataque definitivo. Vamos a volverlo a utilizar. A ver si le puedo. A ver si le puedo aplicar el ataque definitivo a Goku. Y también quiero ver qué hacen los ataques especiales. A ver. Voy a tratar de aplicarle el ataque definitivo. En medio de un combo. A ver si puedo. Aquí. Ah pero. Pero cuánto ocupa su. Oye. Su ataque definitivo creo que ocupa demasiado. Demasiado ki. Porque no lo hace. Ah pero. No no no. Ese ataque definitivo de hit es imposible de atinar eh. Imposible. Si te pega. Te lo interrumpe. Y la única forma de aplicarlo. Es en medio de un. De un combo. Así que. Lo tienes que. Pero cuánto ki utiliza esta cosa. Ve. Tengo cuatro barras de ki. Y no me alcanzan para hacer el ataque definitivo. Eso significa que si lo llegas a atinar. Bajas bastante. A ver. Acércate Goku. También tengo que ver qué hace ese. Vamos. Eso. Ahora sí le di. Ahora sí le di con el puñetazo. Que no es más que un puñetazo. Baja más vida que uno normal. Lógicamente. Pero. Pero que era ese. Puño fantasma. ¿Qué hace puño fantasma? No. No vi. Traté de ver qué era lo que hacía puño fantasma. Pero no hace nada. Al parecer. Vamos. Eso. Este Goku no se quiere dejar meter el ataque definitivo. Pero creo que aquí. Se lo pongo. Eso. No me digas que lo maté con eso. What? Pero. Ni siquiera está tan bueno. Bien. Pues esta es mi conclusión. Los ataques básicos de Hit. Meten muchísimo. Sus ataques especiales. También bajan suficiente vida. Pero el ataque definitivo. Lo que no me cabe en la cabeza. Es que ocupa cinco barras de Ki. No ocupa tres. No ocupa cuatro. Ocupa cinco barras de Ki. Yo pensé. Que iba a exterminar a cualquier enemigo. Pero la cosa es que no. Ni siquiera fue mucha vida. Lo que. Lo que le bajó. Y eso. De verdad. Me sorprende mucho. Me deja con la boca abierta. El que haya bajado tan poquita vida. El ataque definitivo de. De Hit. Eso sí me decepcionó. Nada más eso. El puro ataque definitivo. Pero de todo lo demás. Creo que Hit es un buen personaje para utilizar. Porque los ataques básicos que usa. Sí meten bastante. Bastante. Igual. De hecho. Meten más que los míos. Pero. Bien es cierto que mi personaje. Tiene mucho mejores combos de los que tiene Hit. Uy. ¿Qué vas a hacer mono? No te metas conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué les gusta meterse conmigo? Si ya saben que no pueden. Vas. A volar. Y te. ¡Largas de aquí mono! No. Definitivamente. Para hacer combos. ¡Ve! Todo lo que yo le bajé con un ataque definitivo. Es. Tres veces más de lo que me bajó. De lo que bajó Hit. Con el suyo. No. Definitivamente. El ataque definitivo. Ese no me lo voy a conseguir. Yo tenía ganas de conseguirme su ataque definitivo. Cuando vi que ocupaba cinco barras de Ki. Pensé. Que era un. Una técnica que iba a exterminar a quien fuera. Pero ahora me doy cuenta de que no. Es un chiste esa técnica. ¿Qué me querías hacer, mono? ¡Ay! ¡Ay! Me dio un mazazo en la geta. ¿Ven? El mazazo que dio sí baja buena cantidad de vida. Pero nada más es eso. Los ataques especiales sí bajan. El ataque definitivo es el que no. Tengo más fuerte. Tengo más resistencia que él. De hecho, él tiene más resistencia que yo. Pero ya con esto se muere. ¡Adiós! Muy bien. Me muero. ¡Ah! Me muero. He grabado dos videos el día de hoy. Y con eso, mi garganta ya está dando las últimas. Así que creo que por el día de hoy, esto va a ser todo lo que voy a poder grabar. Si todo sale bien, es decir, que no se me vaya la luz, que no explote la PC, que no me muera yo. El día de hoy estarán viendo dos videos. Después de Dragon Ball sale Mafia 3. Así que si no lo has visto, yo te pido que le des una oportunidad. Yo sé que a lo mejor a ti te gusta mucho Dragon Ball Xenoverse. Pero si no has visto nunca la serie de Mafia, dale una oportunidad. Y si no te gusta, pues no pasa nada. Pero siempre es bueno revisar las cosas antes de juzgarlas. Yo te invito a que te des una vuelta por las nuevas series que están en el canal. Voy a subir Watch Dogs. Ya está a punto de salir y lo voy a subir porque tengo muchas ganas de jugarlo, la verdad. Así que, bueno, los estoy espoileando un poquito. Pero eso es todo lo que tengo que informarles por el día de hoy. Si sigo mejorando, pues seguiré continuando con los videos de Dragon Ball Xenoverse. Mañana voy a tratar de subir el siguiente capítulo de la serie. Así que estén al pendiente porque les voy a compensar todo lo de Dragon Ball que no he subido. Voy a subir un montón de capítulos de la serie. Y un montón de capítulos no canon. Así que estén al pendiente en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Si no te has suscrito al canal, aquí a mi lado derecho te dejo el botón para que te suscribas. Y del lado izquierdo te dejo algunas sugerencias que probablemente te podrían interesar. Comparte los videos con tus amigos. Sígueme en las redes sociales para que te enteres de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Y no te olvides de dejar tu like y tu comentario aquí en la parte de abajo. Muchas gracias a todos los que me estuvieron apoyando por las redes sociales el tiempo que estuve enfermo. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima. ¡Chao! Me voy a morir. Definitivamente hoy no voy a hablar en todo el día. No voy a pronunciar una palabra más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!